El club inglés que jugó la Europa League estando en segunda división. El protagonista de esta gran hazaña es el Birmingham City, uno de los equipos con mayor tradición en el país, pero poco exitoso cuando se trata de títulos. En la campaña 2010-2011 consiguieron su segundo título. Cabe mencionar que ya tenían un año jugando en segunda división, pero seguían siendo un equipo competitivo, y lo demostraron en la Copa de la Liga de 2011, donde fueron avanzando de rondas, ganándole a rivales como Aston Villa, West Ham, y finalmente derrotarían 2x1 al Arsenal, con gol histórico de Oafemi Martins. Esto le permitió a los Blues jugar la Europa League 2011-2012, pero su participación fue breve, quedando en tercer lugar del grupo H, con 10 puntos, por debajo de Braga y de Club Brujas.